que vamos a hacer sol vamos arriba bueno voy arriba inhalo respiro exhalo hacia abajo por narices siempre mantengo ahí alargo la columna hacia adelante y ahora vamos al perro boca abajo con la típica carne muy bien hago hacia mi pecho agarro la onda se fue todo de acá se olvidó 108 veces 108 saludos al sol esos 108 veces en ciertas ocasiones ah tremendo 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 12 15 15